Bueno muchachos, ¿cómo están? Ahora sí, volvemos de nuevo aquí al ascensor y aquí continúa la aventura muchachos. Vamos a hacer lo que toca hacer. Vamos a ir a la entrada prácticamente. Es que hay unos ítems que nos faltan, pero vamos muy avanzados en el juego, claro. Yo me atrevería a decir que ya vamos llegando a la mitad del juego. O sea, dirán, pero ¿cómo? Sí, sí, ya casi. Ahorita tomo unos atajos y demás y hago mis artimañas. Y eso es súper breve, tío, es mío. Vamos a dejar aquí lo que falta y demás, lo más clave, ya saben, llevando lo elemental. Lejando los ítems acá. Yo sé que este juego será un éxito en ventas, cosa impresionante. Es increíble. Y la demanda, o sea, ¿no? Después de que vean todo lo que el juego tiene como alcance. Ya después les enseñaré nuevos modos y demás. Y listo. Vamos aquí a guardar lo que hace falta. Y apurarle, apurarle, apurarle porque pues no hay que perder tanto tiempo. Ese tigre tan imponente, ¿no? Ahí. Jeje. Bueno, abramos esta puerta. Tengo con cuidado. La cosa es que no... Actualmente no hay tantos zombies. Bueno, una tarjeta. Una keycard. Mirad cómo la rescatamos. A ver. Esta rueda de puzzles y demás. La llave. La llave, muchachos, la llave. Bueno, vamos a abrir aquí. Pero antes... Es que... Es la cosa que tiene este juego, ¿no? Pues... No, pero lo hace mejor. Porque no es lineal. Pero bueno, genial. Estupendo. A ver. Esto. Y también vamos a llevar esto. Listo. Listo. Ya está. Ahora. Lo que intento a veces es hacer, es como espacio, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ya. Las llaves que nos sirven también hay que descartarlas y demás. Acomodarlas en un lugar, en el baúl, bien para... O sea, no... Economizar el espacio lo mejor posible. Bueno, vamos aquí a toda prisa. ¡Uy! Esa ventanilla. Así que da miedo. Vamos por esos pasillos. Bueno, hasta el momento no hay nada que como que me dé dolor de cabeza. ¡Uy! Además le habíamos puesto tablitas allá. Para que no se rompa la ventana. ¡Qué miedo! ¡Uy! 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 Esa ventana. Sabrán lo que tiene esa ventana. Uno de los grandes sustos de todos los juegos. Pígalas a ver. ¡Oh! ¡Víjame! ¡Tengo! ¡Uy! ¡Me agarró! ¡Ay! ¡Es que anda! ¡Oh! ¡Caucho! Ya casi. O sea, otra mordida más o otro golpecito y ya quedó en peligro. ¡Danger! Pero bueno, sigamos, sigamos. Es que ese leaker rompió esa ventana. Es que había un leaker ahí. Es que hay como otra habitación. Pero eso todavía no le toca a moneda. Bueno, sigamos muchachos. Aquí acomodemos lo que haga falta. Porque ya les dije que hay que anticiparse. Y bueno, ¿qué más les puedo contar, muchachos? Esta aventura es impresionante. Es increíble. Todos los pasillos. Todos los elementos. Examinar. Bueno, sigamos muchachos, sigamos. Los escenarios están espectaculares. Vuelvo y lo digo. Estoy un poco lastimado, pero bueno, sigamos. Yo espero que a lo mejor... Siempre a veces espero que me den otro golpecillo o algo. Obviamente, pues, el ideal no es dejarse tocar. Pero si me llegan a lastimar o algo, pues, utilizo las hierbas que tengo ahí. O si de pronto veo que me hace falta espacio o algo, pues, las gasto de una vez. Y es que aquí hay que economizar recursos lo más que se pueda. Bueno, vamos a bajar. Es que el Mr. T... Mr. T no, Mr. X es la cosa. Mr. T. Ese berraco no demora en aparecer. Ya lo van a ver. Y cuando empiece la perseguidora ahorita mismo, no. Pero no importa. Vamos a burlar a ese tipejo. Que cree que es que, mejor dicho, puede conmigo. Pero no, señores. Yo soy más astuto. Actimos esta palanquita. Ese escenario está muy bien hechecito. O sea, me gustó. Me gustó como han desarrollado todo lo que es el espacio. O sea, wow. Siempre esperé este videojuego. O sea, muchísimos años. Siempre quise el remake. Y aquí está. Y aquí lo estoy jugando. O sea, qué impresión. Qué genial. Qué espectacular. Aquí la cosa es. Siempre en original. Reacción hábil. Llega una cápsula. Y pues ahí viene Mr. X. Pero véalo. Aquí está el berraco condenado. Le quita el sombrerillo. Toma, 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 toma. Uy, 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 uy. Bueno, ya tengo peligro. Es como si lo hubiera hecho a propósito. Pero bueno, cubrémonos. Pero me da la prioridad para pasar por detrás de él, ¿no? Para no tener que ir a otra habitación y esperar que el berraco me persiga. Y no, de una vez. Hagamos las cosas de una vez. Por aquí. Ahora el berraco se va a dedicar a perseguirme. Pero bueno, yo no le voy a poner cuidado. Ahorita que salga. Dios mío. Ahora sí me está dando miedo. Dios mío. Pero... Oh, ojo. A ver. Sí por acá, pues. Cuanto se está bien oscuro. Tenga. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Nada mal que ya tengo las llaves que son. O sea, es que eso es lo bueno de ya más o menos saber qué llaves, en qué puerta. O si no, pues me tocaría devolverme y cosas así. Todo eso quita tiempo Estoy en la granada Pero nada de mano Aquí con la impresora Combinar para pues hacer espacio Y nada pues en cualquier momento me puede salir Su barraco Mr. X Toca pues estar en la jugada Mucha cautela Mucha precaución Las escalerillas Ahora si como dice Johnny Bravo Oh cielos Hola mena Ay caramba Por estar jugando Y ponerme a bromear con ustedes No 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 hay que seguir Ahora si me tengo que concentrar Vamos aquí a ver Esos ordenadores todos viejitos de la época Pero bueno Ese es Es genial que incluso el monitor Miren ese ordenador todo viejito Del de su época Del 1900 Es bonito que hayan retomado todo O sea los casilleros La estructura El arte El arte Todo el concepto de la época Se está representando O sea si lo hicieran un poquito más futurista Con pantallas modernas y demás Yo pienso que perdería la gracia Es ideal Uy Dejar todo intacto como esta Bueno abrimos esta Como una especie de mosca o algo así Algún bicho infectado No se voló A lo mejor no ponerle cuidado Y aquí de nuevo Con el verraco acertijo de siempre Espero No demorarme tanto esta vez Vamos a ver Era Así Acá Recuerden que pues Esos son órdenes que a lo mejor O sea por más que yo le haga rápido Y de memoria y demás Es un proceso O sea activar Botón por botón Pero bueno Ya como que me está rindiendo un poquito más Ya voy más rápido que la otra vez Porque es que pues hay que activar esto A ver Acá 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 Aquí No sé ya Vuelve y se reinicia Y como que vuelve a dar la vuelta completa Acá Acá Ya voy a terminar Listo Listo ya estuvo Pan comido Siempre se demora uno O sea es que es una secuencia No No se puede Corre 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 Son inmortales Bueno ya están muertos No ya les había dicho Jejeje Ahí estaba el gato El gato hidráulico Pero Yo creo que mejor dejemos hasta por acá Listo muchachos Porque Por ahí vi pasar al misterio Ponen como si fuera un berraco fantasma Mírelo Ay dios mío Dejemos acá Y después veamos que me toca lidiar con ese berraco mister x Listo Nos vemos en la siguiente parte Let's go Inmediatamente PACE PACE Más Bye Cap Más 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 Gracias.